Muy buenas, Manuel. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Me alegro. ¿La corneta es lo que no veo? No. ¿No la has traído? ¿Se te ha olvidado ahí detrás? No. ¿No se te ha olvidado? ¿Por qué? ¿Porque no la traías? Ah, no traías corneta. ¿Por qué? ¿Cómo es que no usas corneta? Porque lo hago con la boca. Lo haces con la boca. ¿Y exactamente qué posición? ¿Cómo es que lo haces? ¿Así? Y luego sopla. ¿Puedes repetir ahora que te estamos viendo un poquito de lo que hemos escuchado antes? A ver. ¿Tú cómo has llegado a la conclusión de que el sonido lo podías hacer salir de esa manera? Porque estaba un día en mi casa y me despierto y hago así y me salió. O sea, ¿qué hiciste exactamente y cómo sonó? Hazlo, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!